Y muy buenas amigos de youtube, estoy grabando este video seguido del video que acabo de grabar anteriormente Que se iba jugando con el Ghost En el video anterior no se oye el sonido porque estaba usando audífonos y la verdad no creí que no fuese a grabarse el sonido del juego Yo creía que si se iba a grabar pero tal parece que no Pero bueno ya estamos aquí de vuelta y hoy vamos a jugar Backlit Royale Voy a usar a mi gatito que es el que tiene más accesorios y para verse pro No, no se crean Solo porque si, porque no Vamos a quedarnos aquí y a esperar Bueno esto dura dos minutos así que mejor les voy a hacer el video Y cuando ya pasen los dos minutos nos volvemos a ver Así que nos vemos dentro de un momento Y bien estamos aquí de vuelta Ya se faltan 10 segundos para que comience la partida Me he estado quedando aquí quieto y todos han estado ahí paseando hacia frente a mi Mirando, volteando Y bueno este aquí tengo un compañero que tiene mi misma camisa Estándome la espalda Mi equipo Vamos equipo Nada mentira no conozco a ninguno de estos pero aquí están Tres ahí reunidos Tres reunidos Vamos a hacer una batalla de reyes Bueno no se que tan buenos sean aquí pero yo soy mal Soy mal Que malo malísimo Bueno si es cierto que no Tengo mucha experiencia en esto del Backlit Royale Así que si voy a morir cada dos minutos No se preocupen Entonces ustedes no tendrán que sufrir las consecuencias Aquí siempre debe haberlo No Pues hoy no es mi día Ya se murió alguien Solo somos 22 Ni más ni menos Ah aquí hay un Iron Ya no me puede servir Una vez también me tocó Backlit Royale con el Iron Pero No fue muy conveniente que digamos Ya les digo Que manera de comenzar ¿De qué es quieto? Listo Ya no cree que lo puedes matar Yo ya decía no Ya hasta aquí llegué Este no es mi día de suerte Algo anda mal aquí Perfecto Lo que me recuerdan que hace poco Me di cuenta que puedo cambiar de De personaje De avatar Me está yendo muy bien con esta No se porque Es muy fuerte Ándale esta si es buena Este es el bueno Ahí hay uno Ahí hay uno Que miedo Tengo miedo Tengo pistola la que yo tengo creo Y no hace ni cosquillas Listo Predator Voy a curar ahorita Vamos a curarnos El rifle no me gusta Nunca he sido bueno con rifle Y menos aquí No creo que aquí sirva de mucho la verdad Invisible Au Vámonos de aquí Tengo muy poca vida No me quiero arriesgar Uy Uy como una gallinita Desemplumada Y cuídate un poquito Eso es Mucho mejor Ya estamos Sigamos 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 Mejaditos porque luego no soy yo Les pueden sentir el miedo Yo tengo mucho de eso Así que Yo soy Muy difícil No muy fácil de encontrar Voy muy lento con esa No, no, yo no me Y ahí está Ahí hay uno Quiero vivir No me mate Soy inocente Soy una pobre alma En pena Tengo miedo Encontrármelo aquí Y que me de plomo Aquí estabas ¿No? Ah, se quema el área Se quema el área Corre, corre, corre No te detengas Tú sigue Tú te detengas Madre mía Se quema estas áreas Y conmigo Yo también casi me quemo Qué bueno Que oía ese sonido Que no sabía ni qué era Pero La otra vez me dieron Solo siete monedas Por quedar en tercero No, me sentí estafado Ahí hay uno Ahí hay dos Olvídalo, ahí dos No se vale Dos contra uno Me lleva Tan bien que íbamos Ay, no puede ser Estás bien bonito Pobrecito Ya se están empezando a matar Entre ellos No, no es cierto Es que se me hacía muy raro Que estuvieran juntos Ozuna Vaya Vamos a ver Vamos a la siguiente partida Vamos a jugar otra de la ferrulla ¿Cuántas monedas me dieron? No me fijé Pero al rato en el video Me voy a fijar Bueno, vamos a quedarnos aquí Como todos los pros Se quedan quietos Reunión de compadriotas Por favor Bueno, voy a pausar el video Y voy a volverlo a poner Cuando ya solo queden 10 segundos Bueno, entonces quería enseñarles esta hermosura Tiene un vestidito Hermoso Y tiene unos cachetes de color rosado Qué tierno Bueno, ahora sí Nos vemos en un momento Y bien, ya estamos aquí de nuevo Ya faltan 10 segundos Para que comience la partida Ahí está el vestidito Y el del loro con traje Mira, ¿se conocen? Es una boda Tengo que ir a la boda No la puedo perder por nada del mundo Wow Bueno, ya vamos a empezar a escoger Qué triste, me la perdí Ay, qué lindos Bueno, vamos a empezar y voy a ir No, no, ahí había alguien No, que he hecho O creo que era yo No lo sé Mejor no quiero saberlo Van a ganar plomo nomás llegando Pero de seguro Lo bueno es que la partida anterior No fue tan mal ¡Ey, el del gato es mío! Voy a matar a cucharazos Para acá, ahora sí No huye Bueno, listo ¡Oh, qué pasó aquí! ¡No, puede ser! No lo oí No puede ser posible Ay, qué triste Sí, lo sé Qué triste Cómo no llores, pequeño Vamos a otra También que íbamos Apenas se haya matado a uno Y ni siquiera me han logrado Me han de verdad dado un peso Yo qué sé No lo vi Bueno, vamos a quedarnos aquí A ver esta cereza Bueno, de nuevo voy a pasar el video Y cuando queden 10 segundos para comenzar Nos vemos de nuevo Ya de nuevo solo quedan 10 segundos para comenzar Y aquí hay una No sé qué están haciendo conmigo Pero Bueno, ya vamos a comenzar Ya basta de payasadas Me gusta este vestido No sé qué tienen Que son interesantes Bueno, vamos aquí Un placer conocerte Pero adiós Espero que esta partida nos vaya mejor Al fin y al cabo solo somos 16 Aunque probablemente nos vaya a encontrar más Sin encontrarnos Por aquí algo bueno de video Eso me gusta mucho 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 I like this gun Yo el bilingüe Bombitas Que yo no sé usar bombas Pero ya tengo Eso es lo de menos Karok Karok Bueno, me gusta Karok Pero de qué me puede servir No sé si lo quiero Ahí está Ya soy normal Pero ya hemos 10 minutos de video Así que Va de nuez Vigilemos No hay nadie Así que Pues Perfecto Pues No puede ser No No puede ser Qué manera de morir Ay No puede ser 1 3 Te maldigo El pago correcto ayuda a la economía Ah Bueno Gracias por el consejo Yo me largo Bueno Vamos al siguiente Vamos a intentarlo de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pausémoslo Otra vez Y nos vemos En unos momentos Bueno Estamos aquí Cayendo de nuevo Pero aquí estamos Aquí estamos Vamos Vamos No No me gusta el rifle Pero no quiero que nadie más lo haga Es la envidia Qué coraje Caca Matoa Nahuelca Madre mía Qué nombres Me huele a originalidad Oh Un caña ¿Qué está pasando? Me quemo Me quemo ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? No puede ser No puede ser Me quemo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quemé? Qué bueno que encontré una lechita Si no Cremas Fresas con crema Bueno Así le decimos Aquí en mi país Fresas con crema Listo 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 Por horribles No sé si este sí me gusta Ahí hay uno Ahí hay uno A ver si ese me gusta No, ese no Este me gusta Estas son las que me gustan Yo creo que la otra es mejor que esta Aquí tienes Son la misma cosa Qué bueno que sí lo vi Perfecto Más curaciones Está quemando Por favor Por favor que no se queme aquí Eh, viene a salir corriendo Vamos, vamos, vamos Listo Vía luz No, no te mueres No, ya No, porque ¿Cuántas monedas van a dar? Tres monedas Vamos Tres pesos Nunca habían dado tanto en mi vida Sarcasmo Ahora que digo Pienso es un milagro Que me hayan dado ocho moneditas En la otra partida Bueno Vamos a ir a mi granita Para que vean mi faldita Ven Arrima Bueno Vamos a hacer otra Vamos allá De nuevo Les pauso Y cuando estemos Ya Me falten 10 segundos Nos vemos de nuevo Bien, estamos aquí de vuelta Ya solo quedan Ya 7 segundos Para comenzar la partida Y bueno Entonces vamos a esperar Esta A ver si que no hay nada Muy interesante que ver Ningún disfraz Que me guste Pero yo estoy bien Bien Comencemos Seleccionemos Yo creo que voy a ir Hacia Aquí Bien, ya estamos aquí Así que comencemos Este no me gusta mucho Pero Bueno Vamos a tomarlo El de Assault También Mucho Mucho disfraz Pero nada Para atacar La verdad Si no encuentro nada Para atacar Estoy perdido Bomber Más, más, más Tengo que ya no puedo Tener más No me gustan los rifles Así que ahí la dejamos Eso no sé para qué es Pero bien Wow Mi cuchara está potenciada De qué me serviría Una cuchara potenciada A ver si mis cuchara Esos son más mortales Mataron al lobo Qué coincidencia sería Que el cazador Matara al lobo Una cacheporra Bueno, un palo de policía Como le quieran de llamar Otro de estos Madre mía Mucho de esto Pero nada De lo que yo quiero A ver aquí A ver un arma Ah, al fin Pero me quiero Con mi cacheporra Me gusta más Venga Apádele sus palazos Él ya tiene arma Uyé No tenemos tiempo Para pelear Ni las armas Ni la fuerza Ni nada Estoy salvado No 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 Órale Adelé Cachiporrazo Árale Cachiporrazo Árale Cachiporrazo Árale Hablo Cachiporrazo Ah, qué bien Bueno Qué mendiga Pistola Que no creo Que va a servir De mucho Pero al menos ya me voy a curar Que área se va calentando Que no sé La verdad Pero bien Nunca creí que puse a matar a alguien a cachipurrasas Es lo que menos me hubiera esperado Saben que yo tengo algo que es la mala suerte de Tener mucha arma Pero saber poco de matar Pero ahorita no Hoy no me tocó A ver, veamos Nada 12, no tengo nada Literalmente nada Ozuna, otra vez tú Patrick Y en esto ya Es Ventaja Miocat Mi crush Lo que no hay nadie Fuerzas con crema para mí Gracias No, 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 no Creo que sería mi fin ¿Qué es esto? No, 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 no quiero Hoy no, hoy no Vamos, donde están todos Estoy solito No hay nadie Llevo paseándome Quien sabe cuanto tiempo A quien sabe donde A quien sabe que Si se brinco para allá Moriré No me quiero arriesgar ¿Dónde están todos? Tengo miedo de que el área se caliente Y yo siga aquí No tarde o temprano Va a tener que encontrar a alguien Vamos, quiero acelerar mi cachiporra Fue divertido matar a alguien a cachiporra Otra vez Esto lo usamos el desesperado Hace un momento Pero no sirvió de nada Eso significa que hay alguien cerca Creo que están usando técnica que me gusta llamarle carnada Dejan el cuerpo ahí hasta que alguien llegue Soy el pececito que caigo en la carnada Ahí dejo las cosas No las quiero Bien, esta me gusta Así que vamos a utilizar esta hoy Pero no hay nada No hay nadie Hay otro Están todos muriendo Yo no sé quién los está matando Ozuna Ah, o sea no lo mató el fuego Ah, jajaja Al fin Perfecto ¿Dónde están todos? Porque si tan solito Estoy llegando Y no sé cómo Pero donde están todos Por Dios No veo nadie ¿Cuántos tengo ya? No, ya tengo ya toda la colección Pero aún así no encuentro No Esta me gusta ¿No quería cargarla otra vez? Madre mía ¿Pero dónde están todos? Aún quedamos cuatro Y seguro todos estamos paseándonos por ahí Esperando encontrarnos Pero no veo a nadie Ah, al fin Finally Un oponente digno Un oponente digno No, no lo puede matar Sí, Ozuna Muerto ¿Había dos Osunas entonces? Oh, perfecto Botiquines Justo lo que necesito Pero no me quiero quemar Vamos, solo quedamos dos ¿Puede ser que yo quede último? No puedo creerlo Solo necesito curarme Vamos, 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 vamos Ahí está ¿Dónde estará? Rayos, lo perdí Ya no sé dónde está ¿Dónde está? Vamos, vence mi amigo Quedé último Sí, sí, delicioso Milcho Gané Wow, quedé primero Esto tiene que ser guardado para la prosperidad Momento No, pero todavía no me prive de esta felicidad Listo Muchas fotos Sí Oh, qué manera Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video Ya que con esa victoria Wow, no creía que fuese a ganar Bueno, pues aquí estamos Y gracias, Zapito Por tu faldita Poderosa Poderosísima Bien Eso fue todo el video de hoy Gracias Y en el siguiente video Ya contigo vamos a jugar con Electric Y estoy muy contento por haber podido ganar Y entonces nos vemos en la siguiente Adiós